FUN ¿Quien me quieres decir algo? Mi amor, por favor Quiero que entiendas algo Yo te amo con un gordo a su comida Pero tengo un secreto Atiendo sexy time Con otra mujer Como puedes hacer esto a mi Yo te ame Con todo mi corazón ¿Tu no quieres saber quien es la otra mujer? Si No Diego no Tienes que sentarte ¿Podrías salir tercer huésped? ¿Cómo podrías hacer esto a mi? Aca 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 ¿Desde cuándo Diego? Si ¿Desde cuándo has tenido relaciones con ella? Dos meses ¡Ay Diego! ¿Cómo puedes pedirle a tu esposa? Hemos estado juntos Hemos estado juntos para dos años, tres Yo no sé ¿Sabes qué? Tengo un secreto también Yo también he estado, tenido relaciones con hombres Tres ¡Qué chicas! Bienvenidos señoras y señores Y el zinc están llegando con nosotros Quiero que conocen tres mujeres valientes Shakira, Julieta y Tira Margarita Cada uno tiene una historia Señoras, no se conocen, ¿verdad? No, no, no ¿Ustedes te escuchan los cantantes hispanos? Me gusta Enrique Me gusta El Descrespo Me gusta Cheyenne Pero señoras, ¿quién es tu artista favorita? ¿Quién es el máximo? ¿Quién? Cuando lo escuchas cantar, hace tu corazón temblar Por Ricky Martin Una vez, yo fui a su concierto en el Centro de Artes Bienciden Y estaba allí con miles de chicas gritando por Ricky Cuando él salió por su segundo encore, él me llamó para que yo me acerque Me agarró con la mano y me comenzó a cantar Después, fuimos a un hotel Las velas estaban quemando brillante Mientras que él echaba el aceite caliente en mi cuerpo Pero en la mañana, él no estaba en la cama Solo una nota que dijo Viva la vida loca Ustedes no se conocen, pero los tres tienen algo en común Los tres han tenido relaciones con Ricky Martin ¡Ay, caramba! ¿Quisieras verle? Está aquí hoy Ricky te está esperando ¿Qué pasó? ¡Ricky! 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 Estamos grabando para más tarde, ¿verdad? Ah, no Ricky, estamos en vivo Señoras y señores, tienen entender que yo ¡Ricky! 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 ¡Ay, lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero un hijo! Jajaja En el caso de Ricky y Julieta Ricky, tú eres el padre No hay un padre, señorita, ¿ok? ¡Estás solo! ¡Folente! ¡Estoy solo! Y en el caso de Ricky y Shakira, Ricky, tú no eres el padre. ¡Ah! ¡Quieres la madre! ¡Como es la madre! ¡Ah! 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 Enrique Iglesias! ¡Es amigo! Mi amor y mi novia. ¡Ah! ¡Be loud! ¡Señores y señores! ¡Espera que hayan sido una vez! ¡No hay un padre! ¡Buenas noches! ¡Ah! 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 ¡Ah!